¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, con respecto a este megaproyecto hay que hablar algo muy importante, bueno, si escuchan una bulla adicional es porque pues estoy en la calle y quise hacer la nota porque también hace rato no sacamos este importante avance que tenemos con este rascacielos único en el país, todo hay que decirlo, al César, lo que es del César, un diseño único, no hay ningún tipo de diseño así en el país, el costo, la altura que son 250 metros, 55 pisos, en el sector empresarial más conocido en Bogotá que sería claramente el centro, al lado de la Torre Colpatria que la estamos viendo aquí en pantalla, la Torre Atrio y estaría entonces también entre lo que es el Museo del Parque Central y muchos otros edificios entre ellos las nuevas torres de Transmilenio o el Metro, nuevas torres empresariales y ubicada frente a otros emblemáticos edificios que en estos momentos hacen cada vez más denso el centro de Bogotá y se uniría esta joya que ya está en fase, ya pasó por proceso de proyecto, de prefactible y prácticamente ya es factible y podría ser presentado a principios del próximo año e iniciar construcción ya con todo lo que es la licitación para finales de este próximo año también 2022 así que muy importante la noticia, espero que les haya gustado y hasta la próxima